Hemos tratado de avanzar en temas que son muy relevantes para nuestra región y para los funcionarios públicos de Magallanes. Así calificó la mañana de este viernes el diputado Miodrag Marinovich, junto a la presidenta de la ANEF, Jessica Dengoa, la conferencia de prensa que realizaron para dar a conocer los proyectos que se pretenden realizar respecto a los temas de asignación por zona y el bono de incentivo a retiro. El día de ayer sostuvimos una reunión con el diputado Marinovich en donde conversamos y acordamos realizar y generar acuerdos respecto al bono de incentivo al retiro, que es una necesidad muy sentida por nuestros funcionarios que tuvo su término en el mes de julio del año pasado. Lo que les preocupa es que este bono no ha sido renovado por el gobierno su continuidad, por lo que exigen primeramente que el Ejecutivo tome el tema de otorgar una compensación, el bono de incentivo a retiro, por los daños previsionales que han sufrido muchos trabajadores del sector público, para que puedan tener una jubilación como corresponde. Hay más de 5.000 trabajadores en Chile y varios cientos acá en la región de Magallanes que están esperando tener el legítimo derecho a poder pensionarse y que hoy día tienen un efecto de un daño previsional que se provocó con los cambios de sistema. En cuanto al tema de la asignación por zona, señaló Bengoa que las bases de cálculo de las asignaciones están dispersas dependiendo del servicio público en donde los trabajadores se desempeñen. Por lo tanto, esperan que todos mantengan una misma asignación. A lo cual también se refirió el diputado Marinovich, quien se comprometió a efectuar un estudio en derecho para ver la constitucionalidad de que aunque vivan en una misma zona, por el hecho de trabajar en distintos servicios públicos, no tengan asignaciones diferenciadas. En circunstancias que el pan vale lo mismo, que el tomate vale lo mismo, que los consumos son iguales. Entonces, nosotros creemos que ahí hay un hecho que nos parece, a lo menos desde el punto de vista jurídico, cuestionable. Culminó el parlamentario que espera que el Ejecutivo retome el diálogo con la ANEF prontamente, para que dé una respuesta clara ante estas temáticas. Ojalá para el día 21 de mayo, cuando el Ejecutivo da a conocer, como es tradición, sus compromisos con los chilenos.